El Ministerio de Gobernación, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero, continúa capacitando a representantes y miembros de organismos sin fines de lucro sobre el marco jurídico y resultados de la evaluación nacional de riesgo, de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Es importante que los representantes y miembros conozcan el marco que regula los organismos para cumplir con las obligaciones conforme ley. Así mismo las exigencias de estos organismos internacionales de cómo el ente regulador debe cumplir con estas recomendaciones para promover políticas de transparencia en la administración del organismo. Transparencia y legalidad ratificaron los representantes quienes expresaron el agradecimiento por estos conocimientos. Esto nos va a facilitar presentar informes en tiempo y con la mayor transparencia posible. Es muy importante para nosotros esta capacitación. Eso es muy importante, fíjese, y estamos contentos por la oportunidad que nos están dando y nos están capacitando y entrenando para que podamos mejorar. Todas las congregaciones que estamos aquí, hay varias asociaciones y ministerios que están muy contentos y venimos dispuestos a aprender. Estas capacitaciones se continuarán desarrollando a los demás organismos durante todo el año como parte de la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Con Cámara de Iostin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.